Saludando a la multitud reunida en la esplanada del balneario de Huanchaco, saludando y bendiciendo a la multitud que los saluda con un abrazo caluroso como este sol que nos está calentando esta mañana en Huanchaco, aquí en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, hoy 20 de enero. Ante medio millón de asistentes en Huanchaco, el Papa Francisco recibió el calor del pueblo trujillano y del norte del país en la Santa Misa. El tema central de su homilía fue el rechazo a la violencia, la falta de trabajo para jóvenes y la pobreza que azota a miles de familias, sobre todo a las más afectadas por el niño costero, en marzo de 2017 en el Perú. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. Fiel a su misión evangelizadora, el sumo pontífice empleó la parábola de las jóvenes y sus lámparas, algunas con aceite y otras desabastecidas de combustible. Preguntó a los asistentes de qué estaba lleno su corazón y los animó a llenarlo con la presencia de Jesucristo en sus vidas, convertido en amor y obras de solidaridad. A esta Eucaristía traemos también ese momento tan difícil que cuestiona y pone muchas veces en duda nuestra fe. Queremos unirnos a Jesús. Jesús, Él conoce el dolor y las pruebas. Él atravesó todos los dolores para poder acompañarnos en los nuestros. Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos. Al contrario, en medio del dolor, nos entrega su mano. El Papa Francisco celebró la misa en un altar inspirado en la ciudadela de Chanchan, de 17 metros de alto y 41 metros de ancho y flanqueado por caballitos de Totora. Acompañado de la imagen de la Virgen de la Puerta de Otusco y una escultura de Dios Padre en lo alto. Estos sacudones cuestionan y ponen en juego el valor de nuestro espíritu y de nuestras actitudes más elementales. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es no estar solos, sino unidos. Estar llenos de esa unión que es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a las muchachas del Evangelio que hemos escuchado? De repente sienten un grito que las despierta, las pone en movimiento. Algunas se dieron cuenta que no tenían el aceite necesario para iluminar el camino en la oscuridad. Otras, en cambio, llenaron sus lámparas y pudieron encontrar e iluminar el camino que las llevaba hacia el esposo. En el momento indicado, cada una mostró de qué había llenado su vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. En determinadas circunstancias, nos damos cuenta con qué hemos llenado nuestra vida. Y qué importante es llenar nuestras vidas con ese aceite que permite encender nuestras lámparas en las múltiples situaciones de oscuridad y encontrar los caminos para salir adelante. Sé que en el momento de oscuridad, cuando sintieron el golpe del niño, estas tierras supieron ponerse en movimiento y estas tierras tenían el aceite para ir corriendo y ayudarse como verdaderos hermanos. Estaba el aceite de la solidaridad, de la generosidad que los puso en movimiento y fueron al encuentro del Señor con innumerables gestos concretos de ayuda. Acompañado por un coro de 300 integrantes y 100 miembros de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, además de los gritos, aplausos, banderines, globos, pancartas y demás muestras de afecto, Francisco presidió la misa en la playa azotada por la erosión costera y donde pese a ello, los pescadores artesanales siguen saliendo cada mañana en sus caballitos de Totora. Fe y devoción popular en un pueblo golpeado por las adversidades, momentos inolvidables para los corazones cristianos. Gracias. Gracias. Gracias.